Profesor que abusaba de estudiantes renuncia alegando que fue intimidado por los padres de familia. En el centro de Taiwán, padres presentaron una denuncia contra un maestro sustituto. Los estudiantes dijeron a sus padres que el profesor les gritaba a menudo y revisaba sus mochilas todos los días para asegurarse de que no tenían nada extraño. Uno de los estudiantes dijo que sus castigos incluían prohibirles almorzar, y cuando el profesor estaba de mal genio, obligaba a los estudiantes a sentarse en una esquina mirando una pared. Los padres se reunieron con funcionarios de la escuela para presentar sus quejas, pero antes de que las autoridades escolares tomaran cualquier acción, el maestro sustituto renunció, afirmando que sentía que los padres lo estaban intimidando al criticar sus métodos de enseñanza.